Seguimos con más información y hoy les quiero contar que todos sabemos que el mundial de fútbol se disfruta en familia. Todos nos reunimos con la familia, con los amigos y aunque justamente a pesar que a lo mejor los grandes disfrutamos entre nosotros, los niños también, los niños también se involucran en esta celebración. Pero muchas veces también puede ser muy beneficioso para ellos, para que entiendan bien justamente la mecánica de la Copa del Mundo. Y trae muchos beneficios en cuanto a sus emociones también, así que vamos a ver más de esta información y cómo puede traer felicidad a ellos este mundial. Vamos a ver. Cuando llega el mundial, la pasión por el fútbol la sentimos todos, incluso hasta los más pequeños de la casa se emocionan, quienes a raíz de este evento deportivo empiezan a interesarse por el fútbol. Pero más allá de la algarabía, ¿sabió usted que involucrarlos en esto puede traer varios beneficios a ellos? Lo positivo es que valoras un deporte, puedes ver diferencias etnoculturales, entender los 24 países de qué cultura son, diversidad, trabajo de equipo. Puedes aprender tantas cosas, entre triunfalismo y derrotismo, cosas que a veces desde el simple hablar no lo podemos hacer. En este ejercicio deportivo, esta justa mundial, puede ser más probable que podamos aprender lecciones propositivas, siempre y cuando exista la orientación adecuada. Por el lado físico, que los pequeños vean el mundial, desarrollen ellos el interés por practicar algún deporte, así como también empiezan a comprender la importancia de trabajar en equipo. Todos los deportes que involucran un grupo de personas pueden enseñar debilidades y fortalezas en el manejo de la asociación familiar, del trabajo en equipo, en donde funcionan mejor desde conocer y reconocer sus debilidades, y no solo estar apuntalados en el que sabe jugar mejor y que el resto no sabe jugar. Además, es la oportunidad ideal para enseñarle valores, que tengan claro que en el deporte no siempre se gana, y lo más importante es disfrutarlo. Puedes enseñarle que una vez que termina, quien pierda o quien gana, el éxito es asumir y aceptar, no la derrota, porque como en un partido de fútbol tú ganas, pierdes o empatas, o sea, hay tres resultados. Enseñarle esa diferencia, porque muchas veces a nuestros hijos, cuando se los lleva a entrenar algún deporte, en particular el fútbol, se ponen muy enojados y hacen su berrinche cuando pierden. Como los hijos nuestros que están en la escuela y ya siguen la onda, a veces los padres sin querer queremos llevar, no, no, a mí no me gusta el fútbol, apoyen, apoyen si es que el deporte, y explíquenle que en el deporte el que se pica pierde. Regularmente, para los que hemos sido deportistas, cuando vemos a personas que no valoran el deporte, por mucho que yo no llegue a la siguiente fase, y se sienten derrotados, eso ya les sirve para manejar a tu estima. El hecho de que tú no pases en este momento, no quiere decir que te das cuatro años después prepararnos y seguir, porque así funciona. El experto recomienda a los padres, durante esta Copa del Mundo, evitar tener actitudes de fanatismo o de frustración y enojo frente a los pequeños, ya que si no, ellos pensarán que eso es lo correcto y lo replicarán. Aprovecha el Mundial para ayudarles a mejorar sus habilidades sociales y fortalecer los vínculos al compartir en familia mientras ven los partidos.